Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. A ver, como veis aquí tengo la cristalera en la que hace como hace 5 o 6 años más o menos, le puse el aislante, como veis es la ventana, en la cristalera que sabéis que es cristal completo, y le puse el aislante de este térmico, que por eso es por lo que tengo aquí este, pero con el tiempo se ha estropeado, ¿vale? Tengo aquí un termómetro que a temperatura ambiente ahora mismo, no sé si lo veis, hace unos 25 grados, y que ¿por qué lo tengo? Porque quiero que veáis en situ, ¿vale? La temperatura que este cristal coge hoy, es un día que está bastante templado, no está haciendo mucho sol-sol, está nubladillo, ¿vale? Mirad la temperatura que puede llegar a alcanzar, a ver, aquí que lo veáis, la temperatura que puede llegar a alcanzar el cristal, ¿vale? De momento está subiendo. Esto es un medidor de temperatura de cocina, no porque yo tenga aquí la mano, se calienta, se calienta porque el hierro se calienta, ¿vale? Entonces es lo que coge la temperatura. De momento va por, no sé si lo veis bien, por 31,6, y esto es por fuera, o sea, por la parte de aquí, por la parte de aquí del protector, ¿vale? Ahí se ha quitado por raso. Bueno, más o menos llega, sigue subiendo, voy a decir que llega a los 33,5, pero sigue subiendo. Bueno, más o menos llegamos a los 34, tampoco quiero estar aquí alargándolo mucho, ¿vale? Ahora voy a quitar esto. Nos vamos a ir para atrás, vamos a ponerlo en su tamaño, y nos vamos a ir para atrás y vamos a quitar esto. Yo os volveré a poner el termómetro para que veáis en el cristal directamente la temperatura que hay. Esto es de morir. Volvemos al cristal. A ver, que me pongo al otro lado, para que lo veáis mejor. A ver, a ver. No sé si lo veis. Porque es que el sol es demasiado fuerte. Que se ha cortado en 34,3, no sé si lo veis. ¿Vale? Más o menos esa es la temperatura en la que parece que se ha quedado parada. Por lo cual, ¿qué quiere decir? Que el protector que había ya no estaba haciendo nada. A ver, estaba haciendo, pero ya poquito. Por lo cual, ¿en qué va a consistir el vídeo de hoy? Va a consentir, consistir, 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 bueno. Vamos a quitar todo el protector que tenemos viejo que ya no está sirviendo y vamos a poner el nuevo que hemos comprado. Quita Neko, Neko quita. Por Amazon que es este. Luego os enseño las propiedades que pone, ¿vale? Son 6 metros cuadrados, yo tengo 2 metros de ancho por 1 de largo. Y este es de 5 de largo por 1,20 de ancho por 1,20 de largo. Entonces, voy a quitar el bebedero de los gatos y voy a ir quitando todo lo que hay puesto para empezar a poner el nuevo, porque lo voy a hacer de otra forma distinta, en la que me cubra más el cristal, porque en verano a poner el aparato de aire acondicionado portátil, al tener que tener abierto, la parte de abajo se me queda abierta, entonces quiero sobre todo poder en este lado de aquí y no en el otro, sobre todo este lado, tenerlo como doble o triple capa para que al tener abierto para el aire acondicionado no me entre tanto calor en verano. Porque ya os digo, hoy está haciendo unos 25 grados, no está siendo el calor asfixiante estos días de atrás, he tenido que esperar a que hiciera un poquito de mejor tiempo, porque si no, me estaría muriendo de calor ahora mismo al hacerlo, ¿vale? Entonces, voy a empezar a desmontar todo el chiringuito para que lo veáis y luego, pues volveremos para poner lo nuevo. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitar el pegamento y limpiarlo un poco, porque de tener eso puesto se me ha llenado lo que es el sencillo de abajo todo de suciedad, de esos años. Voy a limpiar los bordes y quitar la cinta de doble cara. Le voy a echar alcohol de 96 grados para que ello solo se vaya desplegando. Le voy a echar que el 50 grados para que el 60 grados. Gracias por ver el video. 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 Vamos a poner bien a la esquina. Bueno. Y para abajo. De momento no lo pongo entero. Para que me quede bien para todo. Si veo que me sobra, pues pondré algo más. Y ahora. Y ahora. Pues jugaremos a cortar y hacer medidas. Lo suyo. Lo suyo. Vale. Pues le hemos quitado la doble cara. Y ahora vamos a pegar. Tiene por un lado las burbujitas y por el otro lado el liso. Vamos a intentar poner el liso por el lado del cristal. Y así. Y así. Y así. Ya es solo con esto. Ya es solo con esto. Vamos a cortar el sobrante. Música. Pues, este lado estaría.. Vamos al otro. ¡Gracias! 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 Ya lo haríamos. Eso no está. Cortamos ahora aquí. ¿Habéis visto? Bueno, aparte de que ha oscurecido el día, no es que está oscureciendo, es que se ha metido la mueve por medio. Pero bueno, habéis visto como ha quedado, ¿no? Como... la luz que quita. Porque esto da muchísima, muchísima luz. Bueno, pues ahora, mi idea es... ¿Vale? Poner... Una tira así, todo ello. Una segunda tira. A ver, verdaderamente lo que yo quisiera ponerle es un... Lo pasa que no tengo. No tengo y no sé cómo traer la placa de dos metros desde el sitio. Bueno, una esta de... Una placa de metraquilato. Eso, que es como lo que tengo en la terraza, eso sí que quita el calor del filo. Es buenísimo. Pero, bueno... Pues como de momento no lo tengo, Pues hay que hacerlo por lo que hay, que en este momento es esto. Por lo consiguiente. Voy a quitar esto de los ratos, que me molesta un poquito. Vale. Y... Como todavía está como pegajoso de lo que había anteriormente, Pues de momento solamente vamos a... A sobreponerlo por encima. Como pegando, por decirlo así. Y como es más largo del hombro más, vamos a intentar que llegue desde el suelo. A ver, que se tiene lo que tiene. Porque lo que se han patinado así, es presentable. Presentarlo, pero bueno, habría que presentarlo ahí. No como... Desar la aire... De una poca de acción. Así que pasa. Bien. 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 Entonces, ahora vamos a cortar el sobrante Pues de la misma manera que hemos cortado el otro Así, esta es la altura de la corredera O sea, del mosquiterón Por lo cual, cortaremos por aquí En todo ello, ¿vale? ¡Suscríbete! Así es como nos quedaría en un principio Vamos a hacer la prueba del termómetro Evidentemente, con dos capas protectoras La temperatura que va a tener es la temperatura que tenemos ambiente Ahora mismo son 27 grados Y eso es que ha bajado el sol ¿Vale? Entonces ¿No ves? Ni sube Bueno, de hecho está bajando 27,1 25,8 Ahí se han quedado, ¿vale? Lo vamos a poner en el cristal de arriba Ahí A ver, verdaderamente es que ahora no está haciendo mucho sol Porque se ha nublado Pero bueno 25,8 A ver cuánto calor hay arriba Está dando ahí Que está frío Ahora mismo está haciendo frío Y no está dándole el sol Pero bueno La idea es que eso Que baja entre 5 Entre 5 y 10 grados Baja la temperatura Con este chisme Imaginaros en pleno verano Que no Mientras tengo llegado a tener 40 grados el comedor Pues Me baja bastante Vale Esto es lo que os digo Que os voy a poner por encima Esto es ¿Os acordáis del vídeo que tengo de forrar los muebles? Pues es esto Y con esto Vamos a forrarlo Para dejarlo blanquito Vamos a empezar así Sé que la diferencia de blancos es bastante Pero bueno Como están nublados los cristales están Haciendo nada Lo bueno que tiene esto es que es tanto térmico Como para el frío Como para el calor Si hace frío La diferencia térmica entre una cosa y otra Pues se nota ¿Me está saliendo mal? Con lo del termómetro Pues sí Pero bueno Los que tengáis este tipo de cristales Me entenderéis Que no es para que no me vean Es para el calor Y el frío Las dos cosas Para tanto como para el calor Como para el frío Que si podéis ponerle Una flaquita de mitraquilato Genial Pero yo que ahora mismo no la tengo Y no la puedo traer ¿Por qué? Porque nosotros Que no es como para el calor Gracias por ver el video. 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 Si os ha gustado, dadle like, compartir, suscribiros y nos vemos en próximos tutoriales. Lo he dicho, si veis algún tipo de error, no hace falta que me lo digas, ya lo he visto yo, y ya me lo dirán. Pero vamos, que la idea es, pues eso, que quite el calor, que quite el frío y las arrugas, pues por el tiempo, mirad, van desapareciendo. Una vez para caramecearle con la valleta un poco, para que se vayan quitando. Así que nada, hasta la próxima, amigos.